Hola muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo La Caronte en Metal Hellsinger Para conseguir el logro o trofeo tendremos que asesinar a 8 enemigos en 4 segundos Lo que tendremos que hacer es iniciar el Tormento al Filo de la Muerte 1 en el Infierno Estigia Nada más comenzar dejamos que el primer grupo de enemigos se acerque a un Cristal del Caos Y le disparamos para que explote y mueran todos los enemigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!